Muy probablemente la gente no piensa que el haber nacido es un milagro. Tienes 40 millones de probabilidades que nazca otro y te tocó a ti. Pero la vida es al término, se va. Y el problema es en qué gastas el tiempo de tu vida. En qué gastas el milagro de haber nacido. Si no te haces las preguntas, no te preocupes. Y el mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es un...